Yo lo voy a pasarle el lugar a mi amigo el profeta Ángel Martínez para que venga a traer una palabra Alelu Alelu ¿Cuántos se gozaron anoche? ¿Cuántos no estuvieron anoche? ¿Cuántos no estuvieron? Déjame verlo Pregúntale, ¿dónde estabas? Qué bendición estar aquí esta mañana De veras es para mí un honor estar en este ministerio y poder compartir la palabra del Señor, amén Ayer estuvo poderoso Hoy estará mucho más glorioso Vaya conmigo a la escritura Vamos a modo conferencia ¿Cuánto le gusta aprender? Vaya conmigo a la palabra del Señor Si eres tan amable Acompáñame en el libro de Mateo Mateo capítulo 16 Y luego consideramos Lucas Mateo capítulo 16 Mateo 16 versículo 13 Cuando lo tenga Dígame Si no lo tiene Dígalo Estoy buscando Escucho páginas Escucho páginas Mateo capítulo 16 Versículo 13 Estamos todos allá Viniendo Jesús a la región De Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Dijo Tú eres El Cristo El Hijo de Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Diga conmigo Simón Diga Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Diga conmigo Hijo de Jonás No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo Mira esto Y yo también te digo Que tú eres Pedro Escucha esto Él le cambia el nombre De Simón a Pedro Dice Respondiendo Simón Ahora te digo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra De ella Y a ti te daré Las llaves del reino Vamos Eso es para alguien A ti te daré Las llaves del reino Y todo lo que atares En la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado en los cielos Vaya conmigo a Lucas Capítulo 22 Lucas son tres libros Después de Mateo Mateo dice que el Señor Le cambió el nombre ¿A qué? A Pedro Quiero que vea algo acá Versículo 31 Dice Lucas capítulo 22 Versículo 31 Quiero que veas algo aquí Está allá Dijo también el Señor Simón Simón Satanás O ha pedido a zarardear O como a trigo Yo sé que eso dice La reina Valera Yo quiero que veas algo En la nueva traducción viviente Porque esta traducción Es la más cerca Al escrito hebreo Así que yo voy a leer Lucas 22 31 En la versión nueva Traducción viviente Dice Simón Simón Satanás Ha pedido a zarandear A cada uno de ustedes Como si fueran trigo Pero yo he rogado En oración por ti Reina Valera Dice Satanás Ha pedido a zarandear Como trigo Mas yo he orado Para que tu fe No falte Padre gracias Tu palabra es vida La vamos a predicar Enseñar Envuélvenos En la unción Que hace la enseñanza Y la predicación efectiva Para que cuando salgamos De este lugar La gente diga Dios Aún Habla En el nombre de Jesús Amén Amén Volteate con tu vecino Y dígale Simón O Pedro Volteate con otro vecino Más lindo Que tu dígale Simón O Pedro Volteate con otro Más feo Que tu dígale Simón O Pedro Toma tu asiento Toma tu lugar Es importante Mientras introduzco La enseñanza De este día Comprender que Dios A través de toda la escritura Dios siempre Ha hecho algo Pecuario Saquen ese hombre Que tiene la camisa de tigre Sáquenlo A quien le van A quien le van A ustedes A la América Sáquenlo Arriba Los chivos Es importante comprender A través de toda la escritura Que Dios siempre Prometerá Afirmará Y completará Ahora Quiero que veas algo Porque en lo que acabamos de leer Usted ve relativamente Una historia muy conocida Pero hay algo de profundidad Que mientras yo estudiaba El Señor me estaba enseñando Yo dije wow Aquí lo que me captó la atención En lo que leímos Es que Jesús Le cambia el nombre Y hay algo Que yo me puse a pensar Bueno Dios ¿Por qué los cambios de nombre? Y mientras estudiaba Me di cuenta Que cada vez que Dios Cambiaba un nombre Es porque quería Cambiarle el destino A alguien Repito Cada vez que Dios Cambiaba un nombre Era porque quería Cambiarle el destino Dios le cambió El nombre De Abraham A Abraham ¿Sabes por qué? Porque como Abraham No pudo producir Pero como Abraham Fue padre de naciones Dios le cambió El nombre de Hadassah A Esther Porque como Hadassah Fue huérfana Pero como Esther Fue reina Alguien me estará Escuchando acá Si, si, si Dios está interesado En cambiar el nombre De alguien En esta mañana Dios está interesado De cambiarle Al nombre A alguien De derrotado A destinado De víctima A vencedor De escasez A abundancia De maldecido A bendecido De cola A cabez De irle A tu vecino Dios Te va a cambiar El nombre Y si Él Te cambia el nombre Tu destino Va a cambiar Tú no serás llamado Inmigrante Serás llamado Ciudadano Vamos Tú no serás llamado Cualquier persona Alguien Dios le va a cambiar El nombre En este día Yo quisiera tener Una Sara En este día Que diga Si tú me cambias El nombre Yo voy a producir El hijo de la promesa Quisiera tener Una Débora Que diga Suéltame el nombre Que profetizo Vamos Dónde está la gente Que dice Me van a cambiar El nombre Dile a tu vecino Te van a cambiar El nombre Te van a cambiar El nombre Cuando Dios Cambia un nombre Es porque Quería cambiar El destino Por lo tanto Es importante Comprender Que Dios Está intencionado Dios siempre Ha cambiado El nombre De Jacob Israel De Abraham Abraham De Sara A Sarai De Belsasar A Daniel Emma De Emanuel A Cristo Aleluya ¿Sabes por qué De Emanuel A Cristo Porque Emanuel Significa Dios con nosotros Pero Cristo Dios En nosotros En otras palabras Hay gente Que lo ha experimentado Sobre nosotros Pero hay otros Que lo han experimentado Dentro de nosotros Dile A tu vecino Me parece Que te va a cambiar El nombre Tú tienes cara Como que te va a cambiar Dale un codazo Al que tiene al lado Y dice Me tienes cara Como que te va a cambiar El nombre Ya no serás empleada Serás empresaria Ay Ya no serás empleado Serás empresario Ya no estarás pidiendo Estarás prestando Dile A tu vecino Te van a cambiar Dios te va a cambiar El nombre Dile a tu vecino Te van a cambiar El nombre Te van a cambiar El nombre Eso fue lo que pasó Con David Le llamaban Pastor de ovejas Pero Dios Le cambió A rey En el palacio Eso fue lo que pasó Con Daniel Estaba un día En el foso Pero otro día Estaba reinando Interpretando sueños Anabucodonosor Eso le pasó a José Que un día Empezó en el pozo Pero terminó en el palacio No solo terminó En el palacio Sino que Dios Terminó dándole Las riquezas de Egipto ¿Sabes por qué? Porque Dios va a hacer Que el enemigo te pague Porque por toda la opresión Que te hizo vivir Lo voy a volver a decir La Biblia dice La Biblia dice Yo quería enseñar Y siento la predicación La Biblia dice Que José salió Con la riqueza De Egipto ¿Sabe lo que Dios Le está diciendo? En otras palabras Dios va a hacer Que Satanás Te pague Por toda la opresión Que te hizo vivir Lo voy a volver A repetir Dios va a hacer Que el mismo diablo Te pague En retribución Todo lo Dile a tu vecino En una temporada Estuve en el pozo Pero en otra Voy a interpretar sueños Al mismo Faraón lo quería matar a él Pero él terminó Interpretando sueños Para personas Que lo querían matar Yo profetizo Que tú vas a terminar Interpretándole sueños A gente que quería Que tú te murieras Es importante Que en Dios Dios siempre te escoge En una temporada Pero te manifiesta En otra temporada Dios escogió a David Apestando ovejas Pero lo terminó Revelando Tumbando a Goliat Dios escogió a Elías Lo digo No lo digo Dios escogió a Elías Que todavía consultaba Con cosas locas Pero este tipo Tenía algo por dentro ¿Sabes qué? Que no era perfecto Pero era poderoso Lo voy a repetir Tú no eres perfecto Pero eres poderoso Miriam era una chismosa Pero fuera líder De adoración En la iglesia de Moisés Salomón consultaba a bruja Pero fue el rey más sabio Pero fue el rey más sabio De toda la tierra Ajá, ajá Alguien diga Profetiza ahora Sí Predica, predica Predica, predica Predica, flaco Predica Elías se quería matar Pero cuando oraba Fuego caía del cielo Sí, 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 sí Moisés Era tartamudo Pero con una piedrita Tumbó a gigante Ay, 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 ay Ah, José 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 Era un simple soñador Pero terminó interpretándole Al reinado De Egipto Sí, sí Yo vine a hablar Por lo menos Con algunos jóvenes hebreos Que empezaron en el fuego Pero el cuarto hombre Se metió adentro Y dijo Dios mío Este no se puede quemar todavía Este Oh, ¿a quién le estoy hablando? Vine a hablar con David Que saca una onda Pero esa onda Tumba Goliat Vine a hablar con Nehemiah Que dice Soy el copero del rey Pero voy a levantar Las murallas De Egipto Vine a hablar con un Josué Que grite Y las murallas Se puedan caer Siento, siento a Dios Dios siempre está En la intención De cambiar el nombre Por mucho tiempo La gente te conoció Tú sabes que En nuestros países Por lo menos en el mío Existen los apodos ¿Verdad? En México también Yo viví siete años En México Qué cosa rara Que a los franciscos Le dicen Paco Yo no entiendo Francisco, Paco No Pancho Sergio, Checo ¿De dónde sacan Esa? Todo el mundo Con un apodo Y ahora Jesús llega Atrapa esta revelación Mateo dice Que se llamaba Simón Y cuando Jesús llega Le dice ¿Quiénes dicen ustedes Que yo soy? O sea La revelación máxima De lo que Jesús Quería sacar Era decir Yo quiero que tú Me digas Tú En tu experiencia Quién yo soy Y Jesús le dice Simón dice Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Quiero que le haces Esto Porque ahora Él le dice Aquí hay un intercambio De nombres Porque le dice Aquí hay un intercambio De nombres Porque le dice Tú eres el Cristo Y él le dice Tú eres Simón Pero serás Pedro En otras Parece que se están Hablando los nombres De cada cual Pero Cristo No necesitaba Un cambio de nombre Pero le estaba Enseñando Que hasta que tú No reconozcas La autoridad De quien está Frente de ti Yo no puedo Cambiar lo que tú eres Tú eres Simón Pero serás Pedro Punto número uno En otras palabras Que Dios para transformarte No parte de quien tú eras Sino de quien tú serás Lo voy a volver a repetir por acá Para Dios transformarte No parte de quien tú eras Sino de quien tú serás Hay gente que nunca Aceptará el profeta Que hay dentro de ti Porque conocen demasiado A la prostituta Que tú fuiste Hay gente Que no aceptará El que danza en la iglesia Porque conoció demasiado Al que bailaba en la discoteca Hay gente Que no aceptará El profeta Que cargas adentro Porque conozca demasiado De tu pasado Pero dile A tu vecino De modo Que si alguno está en Cristo Las cosas bien Pasaron Y todas Son esas nuevas Están buscando al alcohólico Pero ahora está el evangelista Están buscando a la prostituta Pero ahora está la profetisa Están buscando a Simón Dios para transformarte No parte de quien tú eras Sino de quien tú serás Por eso el verdadero liderazgo Por eso el verdadero liderazgo Es alguien que puede ver Un Pedro Donde otros ven Simón Pastor El verdadero liderazgo Otra habilidad Si tú te quitas la máscara Tú sabes Que tú cargas un Pedro Con habilidades Pero un Simón Pero un Simón Con debilidades Y Jesús llega y le dice Yo quiero que tú me digas Quien tú eres Sabes como Jacob Lo estuvo corriendo Y corriendo Y corriendo Y Jacob huyendo Y Dios corriendo De detrás Jacob huyendo Y Dios corriendo Es que soy un pecador Es que fallé Es que Y Dios lo estaba persiguiendo ¿Sabes por qué? Porque por lo mismo Que tú le huyes a Dios Es por lo mismo Que te persigue Jacob le estaba huyendo Porque le había fallado Y Dios lo estaba persiguiendo Por esa misma causa Quiero que me confieses ¿Quién eres? Soy Simón La palabra Simón Si está escribiendo La palabra Simón Significa Inestabilidad Carne Y débil Repito Simón significa Inestabilidad Carne Y debilidad De hecho Déjame hacer puesto De mi sistema Hay una persona aquí Que se llama Ángeles Rodríguez Que Dios está No quería profetizar Lo voy a dejar Para la noche Pero Tú no puedes invitar A un profeta Y que no profetice El Señor dice Lo que tú oraste Es hace tres días Ya está concedido Puedo verte en la sala De tu hogar Orando Estoy viendo como unos Muebles color café Dios dice Te he estado escuchando Y prepárate Porque estoy viendo Una llave en tus manos Y es la llave De tu próxima oportunidad Dios dice Prepárate Porque Cuando yo le profetizo A ella También te profetizo A ti Prepárate Porque las llaves De tu próxima oportunidad Se están avecinando Lo voy a volver a repetir Cuando tú salgas De este culto Te vas a encontrar Con unas llaves Que desatarán Tu próxima oportunidad El Señor dice Prepárate Porque en tres días Yo voy a hacer algo En la corte A tu favor Dios dice No te van a tener No te van a negar La residencia Dios Siento profetizar Dios dice Voy a cambiar El abogado soy yo El abogado No se llama Daniel El abogado Tampoco se llama John El abogado No es un americano De caballo blanco El abogado Se llama Rubio de Galilea Alguien debería De agradar a Dios El abogado 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 No, no, en la noche. Sí, yo sé que ella se llama Magda. Es el año de los Garza. Es el año de los Garza. ¿Tú eres Magda Garza? Ah. Sí, yo me llamo Magda Garza. Hay una libreta donde escribes, puedo ver muy fuerte. Estoy viendo también unas notas donde están escritas tres peticiones que hiciste al Señor. Estoy viendo algo para el mes de diciembre sobre ti. Hiciste un ayuno en diciembre. Y le dijiste, Señor, este es el año. Este es el año, no que yo busco esto, sino que esto llega a donde mí. Porque yo no voy a salir buscando. Lo que yo quiero va a llegar a donde mí. Yo vengo a profetizarle a alguien. Que la bendición que tú estás pidiendo se va a chocar contigo. Tú estás buscando la bendición, pero hoy tú vas a cambiar de vista. Tú no vas a mirar para acá, tú vas a mirar para acá. Ay, por ahí viene la bendición. Tú no vas a estar mirando para allá buscando la bendición. Tú vas a estar mirando para atrás. Ahí viene. ¿Qué haces corriendo, fraco? Mira esa bendición que está a punto. Dice, prepárate. Prepárate. Uf, acabas anda. Puedo ver. Puedo ver en mi espíritu. Estoy viendo un empresario. Estoy viendo como una empresa. Pero escucha, porque es algo que todavía no está a la luz. Es algo secreto. Que lo guardaste y solo le dijiste a gente importante. No sé si lo hago. Pero si lo hago, ya tengo un nombre para hacerlo. Es que tanta gente hace lo mismo. Tanta gente hace lo mismo. Yo no sé si Dios quiere que yo lo haga. Sí, tú te sentaste a hacer el plano. Porque puedo verte como una computadora. Escribir varias cosas. Puedo ver. I can see some files. Estoy viendo como cosas escritas. Puedo verle el plano que preparaste. Vender esta cantidad por esta semana. Y por otra semana también. Estoy viendo algo como con belleza. El Señor dice. Estoy viendo algo con belleza. Estoy viendo cabello. Estoy viendo uñas. Estoy viendo en mi espíritu. Lo que. Señor dice lo que me oraste. Y lo que pusiste es en la nota número 6. En tu celular. Eso lo voy a hacer contigo. Prepárate porque el cumplimiento será notorio. Y todo el valle sabrá que Dios está contigo. Oh, gloria a su nombre. ¿Dónde está? Simón. Inestable. Carne débil. Inestable carne débil. Y se lo cambia a Pedro. Que Pedro significa totalmente lo contrario. Estable. Espíritu y fuerza. Eso le cambia del estado. ¿Sabe por qué le cambia el nombre? Antes de establecerle que él iba a ser la roca. ¿Sabe por qué? Lo digo o no lo digo. Porque Dios no puede establecer algo sobre un fundamento débil. ¿Sabe por qué Dios no te ha usado en tu ministerio? Porque no puede fundamentar en Simón. Hay gente que tiene ministerio adentro y carga una palabra de Dios y se pregunta el por qué Dios no lo ha usado. Y el problema es que dice Dios, yo no puedo usar mis instrumentos espirituales en algo inestable y débil. Porque si lo usan en algo inestable y débil, lo que yo te voy a dar se va a echar a perder. El problema no es la palabra. El problema es que tú no estás movido del lugar. Tú no estás movido de Simón a Pedro. Y estás diciendo, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tú no me usas? ¿Por qué yo no veo los dones manifestarse? ¿Qué sucede? Quiero que tú me uses. Quiero que tú me hable. Y Dios está diciendo, tienes que cambiar de fundamento. Porque si no hay un cambio de fundamento, se pierde lo que yo te doy. Y la Biblia dice. Que le cambie el nombre de Simón a qué. Dile a tu vecino, te van a cambiar el nombre. Te van a cambiar el nombre. Le cambió el nombre a Pedro, a Mateo. Esta enseñanza es cortita, Mateo. Quiero que me haga. Dios mío, un profeta. Estoy escuchando a mi espíritu muy fuerte. El anhelo de tu corazón. El anhelo de su corazón. El Padre se lo va a entregar. El anhelo de tu corazón. El Padre te lo va a entregar. Estoy viendo. Estoy viendo que tu vientre espiritual, tu vientre espiritual está a punto de producir. Tú estás orando por una respuesta. Le dijiste al Señor, tú me tienes que hablar. Tú le dijiste al Señor en oración, tú me tienes que hablar. Yo no salí de mi casa. Estoy viendo un lugar como color crema. Estoy viendo. Y puedo ver muy fuerte sobre ti el mes de mayo. Estoy viendo muy fuerte algo en mayo que va a suceder sobre ustedes. Y puedo ver muy fuerte a Dios también liberarte del 2016. Muy fuerte. Puedo ver a Dios se metió en tu 2016. En aquel lugar cuando tú pensabas que no se podía. Cuando tú pensabas que todo terminaba en el 2016. Que la depresión llegó. Y el diablo te decía muérete, mátate. Quítate la vida. Las pastillas que te puso al lado. Estoy viendo que las doce. Porque el Padre tiene un propósito con tu vida. Por eso tú no te pudiste morir. Por eso no te pudiste morir. Porque Dios dice. Hay un propósito demasiado grande que tienes que cumplir. Y puedo ver mi espíritu muy fuerte en 2019 también. El Padre dice prepárate porque veo vientre. Veo vientre lleno. Veo vientre lleno. Veo vientre lleno. Veo vientre lleno. No hay nada imposible. Nada es imposible para el que cree. Estoy viendo un vehículo muy fuerte. Uh, le estás pidiendo a Dios. Uh. Le diste a señores, señores. Yo quiero esto. Esta marca. Este color. Y te negaron la aplicación por no tener. Pero Dios dice prepárate. Porque esa camioneta será tuya. Dice el Señor. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Tiene sentido? ¿Qué color es esto? Ah. ¿Qué color es la camioneta? Negro. Negro. Señor. 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 Simón. Inestable. Debilidad. Inestable. Debilidad. Pedro. Estable. Espíritu. ¿Y qué? Fuerza. Nota. ¿Le cambia el nombre de qué? De Simón a Pedro. Yo creo que te voy a dejar con Lucas. Lucas 22. ¡Vivón Simón! Satanás ha pedido sanandearte como a trigo. Espérate. Espérate porque si Mateo es primero, pastora. Y Lucas es tres libros después. Y Mateo dijo que le cambió el nombre a Pedro. ¿Qué hace Lucas? Volviendo a hablar de Simón. Si Mateo es primero. Y Lucas, este es el libro después de Mateo. Puede ser que hay una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué si Mateo le dice que se va a llamar Pedro? ¿Por qué Lucas lo llama Simón? ¿Sabes por qué? Porque Mateo le estaba hablando a su identidad. Pero en Lucas a su acción. En otras palabras, tú debiendo de ser Pedro, sigues actuando. Yo quisiera tener gente sincera. Que dice, estoy en una lucha entre lo que quiero ser. Y entre lo que todavía soy. Estoy en una lucha entre mi futuro. Y mi pasado. Entre mi estabilidad. Y mi debilidad. Entre mi carne. Y mi espíritu. Entre mi fuerza. Y mi debilidad. Simón, Simón. Y algunas veces podemos estar ministrando. Diciendo Simón. Y está bien. ¿Alguna vez te has sentido? Señor, si tú me quitaras esto. Yo te sirviera mejor. Señor, si tú me quitaras esta actitud. Yo te serviría con mayor efectividad. Y todas las noches nos acostamos llorando. Diciendo, Dios. ¿Hasta cuándo pelearé con este Simón? Tengo un hombre débil aquí. Quiero hacer el bien. Pero algo en mí me insta. He vivido tanto con Simón. Que no puedo manifestarme, mi Pedro. Y el problema es. Que la gente prefiere. La seguridad de la esclavitud. Que riesgo de la libertad. La gente prefiere. La seguridad del esclavo, Simón. Que riesgo de la libertad de Pedro. Me esclaviza, pero estoy seguro en él. Hay mucha gente aquí diciendo, Dios. Yo sé que cargo un Pedro por dentro. Pero Simón no me deja verlo. Simón. Esa parte débil de ti. Esa área que tú dices, Dios. Si fueras a escribir un libro de mí. Esta es la parte que dejaría afuera. De hecho, este mismo Pedro. Escribe esta misma carta en el libro de Lucas. Pero en el libro de Mateo. En el libro de Lucas. Hay muchos más detalles. Se dice que quien escribe la inspiración de Mateo. Es Pedro. Sígueme. Lucas da detalles que Mateo no da. Porque como Pedro es el que inspira a escribir. El de Mateo. Él dice. No ponga los detalles. Esta misma historia está en Lucas. Porque después de esto. Jesús hace un milagro. Y Lucas relata el milagro. Pero también relata. Cosa que hizo Pedro. Y Pedro. Relatando el mismo mensaje. Dejó fuera. La parte de la falla. ¿Saben por qué? Porque él dijo. Un libro jamás y nunca vendería. Si ponen la parte de mi debilidad. Un libro jamás y nunca vendería. Un libro de inspiración. Un libro de vida. Un libro de espíritu. Si esto es un libro de espíritu. ¿Cómo la gente se va a identificar con un carnal que fracasó? Y Lucas dice. No pongamos los detalles. Pongamos los detalles. ¿Sabes por qué? Porque tu debilidad no cambia tu destino. Tu fracaso no cambia tu futuro. Tu Simón no cambia tu Pedro. Tu Pedro cambia tu Simón. ¡Aleluya! 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 Señores. Este mismo Simón. Esta misma actitud. Esta misma pensamiento. Esta misma lengua. Escúchame bien. Quiero que veas algo. Pastora. Porque la Biblia dice que los arandió como a trigo. La revelación está en los detalles. Flaco. Yo quiero que te hagas una revelación como tú. Lee con detalles. De ahí le dice que los arandió como a qué. Trigo. Escucha. Porque el trigo y la cizaña. Crecen juntas. Una. Dos. El trigo y la cizaña se parecen. Y yo le pregunté a un granjero. Dime la diferencia. Entre el trigo y la cizaña. Y él agarró el trigo y agarró la cizaña. Y eran parecidas, iguales. Y él me dijo. Pero la definición de ella es esto. Es que cuando yo las tiro. Si es cizaña se va. El viento se la lleva. Pero si es trigo se planta. Sígueme ahora. Satanás te va a zarandear como a trigo. En otras palabras. Jesús le está dando una profecía. Tú me vas a fallar. Pero vas a caer como trigo. Y el trigo te garantiza. Que aunque cae. Vuelve a florecer. Jesús le estaba diciendo a Pedro. Tú te vas a caer. Pero este mismo Pedro le dijo. Siete veces. Cae el justo. Y siete veces. Jehová. Lo levantará. Dile a tu vecino. Jehová estaba profetizando. Que aunque te ibas a caer. Tú eres trigo. Si te dividieron la iglesia. Y tú te quedaste. Tú eres trigo. Si la gente se fue hablando. Y tú te quedaste adorando a Dios. Tú eres trigo. Si te traicionaron. Y tú mantuviste tus manos arriba adorando a Dios. Tú eres trigo. Si te dividieron la iglesia. Y te quedaste firme creyendo en Dios. Tú eres trigo. Escúchame. Jesús le está dando un adelanto del futuro. Tú me vas a negar. Sabes lo bello. Que Jesús conoce lo que él va a ser. Y todavía lo escoge. Pero yo quiero que veas algo. Porque el versículo 32 me borró el caspero teológico. El versículo 32 de Lucas 21. En la nueva traducción. En la reina Valera dice. Mas yo he orado para que tú fuéramos falte. Pero la nueva traducción viviente. Más cerca al hebreo dice. El 31 dice. Satanás te va a salir como trigo. Pero el 32 dice. Mas yo he orado por ti. Simón. Búscalo para que tú veas. Si tú tienes la Biblia. Electrónica. Busca ahí la nueva traducción viviente. Búscalo. El versículo 32 del capítulo 21 de Lucas. Dice. Mas yo he orado por ti. Simón. Simón es el. Simón es el que nadie quiere. Simón es el que yo quiero que entierren. Porque es el que me pide servir a Dios con efectividad. Y Jesús dice. Yo estoy orando por el Simón débil. Porque yo sé que el Pedro es fuerte. Yo sé que el Pedro quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay un Simón. Ay, 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 ay. Hay un Simón. Yo sé que la gente te ama por tu Pedro. Pero te amará igual conociendo tu Simón. Yo sé que la gente te invita a ministrar. Porque conoce los dones de tu Pedro. Pero te invitarán a ministrar conociendo las debilidades de Simón. Yo vine a hablar por lo menos con gente real. En este día. Muchas veces soy Pedro. Pero otras veces soy Simón. Pero bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. Que cuando yo fui débil. Él se hizo. Busca el 32. Pastores. Le doy permiso a predicarle a su iglesia. Yo he orado por ti, Simón. Escúchame. Si yo soy Dios. Si quiero fama. Yo no me identificaría con esa debilidad. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que tú sepas? Número dos. Que Dios está intencionado por tu Pedro. Pero conectado con tu Simón. Dios está intencionado con tu fuerza. Pero conectado con tu debilidad. Yo quiero que tú sepas que yo no solo soy el Dios de tus altas. Yo también soy el Dios de tus bajas. Yo quiero que tú sepas que yo no solo soy el Dios que te usa haciendo milagros. Pero que también te ve cuando lloras. Que te traicionan y te dan la espalda. Sí, sí, sí. Yo no quiero que tú sepas que yo soy el Dios que te llena la iglesia el domingo. Pero también que soy el Dios que te limpia las lágrimas de lunes a viernes. Cuando nadie conoce la soledad de donde tú estás metido. Yo quiero que tú sepas que yo no soy el Dios de Pedro. Yo también soy el Dios de Simón. También soy el Dios de tu área débil. También soy el Dios de tu alegría. Como de tus lágrimas. De tu frustración. Tengo esta lucha. Tengo esta lucha. Porque los tantos ministerios nos aprenden o nos enseñan a nunca mostrar el Simón. Por eso hay pastores que se suicidan. La palabra es real. Simón. Ese es el que yo quiero conocer. El débil. El que nadie ama. Yo me preguntaría si la gente me invitaría con mi Simón. Yo me preguntaría si aparte del don que cargo la gente me invitara por las debidades que muestro. No. Dame tu resumen. Pablo. Yo mataba a cristianos. Olvídate. En mi altar no puedes predicar. En mi altar no puedes predicar. Pero Dios es el Dios que aún conociendo tu debilidad no pone en juego tu habilidad. De hecho I want you to know that your weakness qualifies you for his strength because his grace his power is made perfect in your weakness. tu debilidad te califica para su fuerza porque él se hace fuerte en tú. Si tú nunca eres débil nunca conocerás la fuerza de Dios. He llorado he lagrimiado me dejaron solita me enamoré di mi corazón y me dieron la espalda bienvenido al club bienvenido al club de Simones que dicen si no fuera por la gracia de ese Dios que me escogió aún conociendo quién yo era si no fuera por la gracia de ese Dios que sabiendo mi debilidad he llorado por ti Simón escucha esto si va a apuntar algo apunta esto Dios quiere usar a tu Pedro pero quiere amar a tu Simón lo voy a repetir para que lo escriba Pastor Dios quiere usar a Pedro pero quiere amar a Simón Dios quiere usar tu habilidad pero quiere amar yo sé que esto no es un mensaje ¿sabes por qué? porque no estamos acostumbrados a revelar lo que realmente somos Dios quiere usar tu Pedro pero él ama a tu Simón él ama lo que todo el mundo desecha él ama él usa a la que tiene la unción en las manos pero ama a la que la grimea porque ¿verdad que sí pastores? ¿verdad que sí? ¿alguna vez has llorado porque le has dado la mano a mucha gente y ellos están dando la espalda ese Dios es el que yo estoy hablando los pastores sabrán lo que yo estoy diciendo ese Dios que sabe que tuviste la vida por esa gente y ellos se fueron a otra iglesia esa gente sí, sí, sí los pastores ahora sí me están sonriendo los pastores sí, sí, sí esa gente que tú los vestiste le diste de comer le cambiaste los pañales y se fue a mover y vino a otra iglesia y ellos se fueron esos momentos de tristeza y dolor esos son los que te califican en Dios a ti no te califica tu Pedro a ti te califica tu Simón porque su gracia no se hace fuerte en tu fuerza se perfecciona en tu debilidad llorando tortísimo ¿alguna vez has querido rendir del ministerio? ¿alguna vez te has ido en el vehículo a llorar y a decir Señor ¿por qué tú me llamaste? si a la gente que me entregaste no me hacen caso te he creído y la iglesia no crece te he creído y un día tengo doscientos y de repente se van todos y si la gente supiera lo que nosotros lloramos las veces que los domingos tienes que pararte a dar un mensaje y hablar de la misma debilidad que tú estás viviendo abajo del altar pero predicarla con fuerza arriba de él yo sé lo que te estoy diciendo tener que predicar vida sintiéndote muerto tener que predicar de la unión estando desunido tener que predicar del Cristo que restaura cuando en tu casa hay la destrucción de ese Dios el que yo te estoy hablando este mensaje para ti porque venía llorando diciendo Señor necesito un cambio pero si realmente tú me amas acuérdame la palabra que me dices Señor dice prepárate prepárate porque ahora es que te voy a usar con más fuerza ahora es que te voy a usar con el que dice Dios te he servido te he dado el corazón y tengo que predicarle a mi familia nada más porque el invierno lo tengo la gente no sabe lo doloroso del ministerio entender que hay veces que estamos rotos y hay que predicar entender que hay veces en donde queremos entregar la toalla porque si la gente supiera lo que yo estoy viviendo si la gente supiera que es fácil ponerse maquillaje y esconder las lágrimas que tengo por la traición que me hicieron no es fácil Simón está gritando atiéndeme Pedro está gritando úsame pero Simón está diciendo apiádate de mi debilidad esa parte de ti que dice a veces cuando baja en el carro escúchame yo soy un humano también y dice Señor le doy mi vida al mundo mis hijos se quedan en mi casa esperando a papá y los pastores no me saben burlar yo te estoy abriendo mi corazón mis hijos chicos en casa esperando a papi después de cuatro días yo sé lo que es llegar sin dinero a mi casa y mis hijos diciendo papi llévame a brincar y la gente que le doy mi vida y mi ministerio no sabe burlarme yo sé lo que te estoy diciendo yo sé lo que es sufrir por el ministerio llorar porque la gente mientras le muestre tu habilidad estarán contigo al momento que conozcan algo de ti te dejarán de seguir oye Jesús te trajo aquí para decirte yo quiero usar tu pedro pero quiero amar a tu Simón deja de esconderme esa área de ti deja de esconderme esa parte de ti que tú no quieres que nadie sepa yo conozco todo yo sé yo sé que hay momentos tú te crees que yo estoy presto para profetizar todos los días no tú te crees que yo estoy presto a ministrar todos los días hay momentos que yo quiero irme a mi casa hay momentos que no quiero predicar hay momentos escucha Simón voy a orar por ti Pedro no necesito oración el que necesita oración es Simón es aquel que quiere un día y no quiere otro es aquel que dice me voy o no me voy me quedo o no me quedo el sostén no va a ser igual que hago estoy pidiendo oración porque quiero saber cuál es la voluntad me quiero ir sé que siento algo en mi corazón hay un deseo yo me quiero retirar le he dado mi vida la profesión y alabedo Dios pero yo vine porque quiero saber cuál es mi próxima dirección tú sabes que yo no me muevo sin ti te vi en la oficina estoy viendo un papel que escribiste y le dijiste al Señor Señor o me hablas o me hablas ya no quiero pelear en contra de la voluntad de Dios y sabes que te vi te vi te vi te vi porque tú oras en privado oras en secreto te vas en tu vehículo a orar a hablar con Dios a conversar conmigo y dices Señor ya estoy cansado pero tú me tienes que hablar danos la dirección hazme sentir paz hazme sentir paz Dios Dios dice a él has hecho mucho has hecho mucho en Pedro has hecho mucho en Pedro ha sido el Pedro de tu región ha sido el Pedro de tu familia ha sido el Pedro de tus hijos de tus hijos pero ¿quién abrazará a la Simón? ¿quién? 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 cuando siempre tengo que ser el Pedro para otros ¿quién podrá ser el Pedro para mí? Dios dice ha fortalecido muchos Simones y hoy Dios va a abrazar a tu Simón y te dice prepárate porque el tiempo se avecina el tiempo está más cerca de lo que puedes pensar el tiempo es descansar dice Dios Señor quiero descanso quiero descanso pero dame 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 la herramienta de cómo de cómo coordinar todo para que todo se quede corriendo mientras yo no esté para que la gente que le ha dado mi vida que ha trabajado conmigo de mano a mano no se quede sin ganancia no se quede sin salario han sido tus preguntas a Dios dame la estrategia efectiva para que pueda pueda irme yo a descansar y en fin poder declarar deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón Dios dice a veces en ese tiempo ha venido buscando esta palabra específicamente tú Señor y la finca y la casa y la cuando la disfrutaré Dios dice prepárate aguanta un poco más porque en milagro está la vuelta de la esquina alguien dice amén acá te prometo que en la noche voy a profetizar cierto dale esta palabra llorado por ti lo hicimos ahora la Biblia dice que termina pasando lo que Jesús le dice tú me vas a negar tú me vas a negar y termina sucediendo lo que Jesús le dice lo negó y cuando lo niega Él se quita la ropa de pastor y se pone la ropa de pescador te pregunto alguna vez te has puesto la ropa del pasado por un error en el fondo alguna vez te has puesto la ropa del ayer por un error en el hoy imagínate como se caminé con eso ya terminaba para al final negarlo pero se sentía condenado al fin sucedió lo que Jesús le había dicho Él terminó negándolo y Pedro se va a pescar termina pasando lo que Jesús dice Jesús muere y resucita cuando resucita mi amada dice a él que las marías van a la tumba y le dicen a Cristo ¿a quién tú quieres que yo le diga? la maría le dice a Jesús ¿a quién tú quieres que yo le diga? ¿a quién tú quieres que yo le diga que tú has resucitado? lo que dijo Cristo dile a los discípulos y a Pedro el herido el herido está buscando el que lo hirió el santo está buscando el injusto el perfecto está buscando el pecador dile a Pedro nota que no dijo Simón porque Simón se murió cuando Cristo murió también ay 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 cuando Cristo murió se murió tu debilidad cuando Cristo se murió se murió la desabilidad de tu poder accesar el trono porque Hebreos capítulo 4 dice entrad confiadamente al trono de la gracia dile a Pedro dile a Pedro ay yo estoy profetizando a alguien aquí dile al profeta Pedro que tienes adentro dile al evangelista que tienes adentro Pedro yo he resucitado con lágrimas pero busca el Pedro con dolor pero háblale el Pedro Pedro tú vas a salir fracasaste en tu Simón pero la palabra fue tu Pedro porque cuando le cambia el nombre a Pedro le dice y sobre esta roca no se lo dice estando en Simón no se lo dice estando en Simón se lo dice estando en Pedro en otra palabra Jesús le está diciendo no importa lo que tú hayas hecho en tu Simón la palabra fue sobre tu Pedro no importa lo que hayas podido cometer en tu Simón sé que hay un Pedro fuerte dentro de ti yo sé que cometiste miles de errores pero hay un Pedro fuerte que va a salir a profetizar hay un Pedro fuerte que va a salir a predicar hay un Pedro en ti que se va a ganar las almas perdidas dile a Pedro punto número uno si está escribiendo yo soy de los que creo punto número uno si Pedro no hubiera experimentado failure en la cruz él no hubiera precibido en Pentecost si Pedro no hubiera experimentado fracaso en Pentecost nunca hubiera predicado perdón perdón fracaso en la cruz nunca hubiera predicado perdón en Pentecost si Pedro no hubiera nunca hubiera experiencia en la cruz él nunca hubiera precibido en Pentecost mira esto Pedro se va si lo digo no lo digo Pedro ahora está en el mar y cuando Jesús resucita que cosa curiosa que el primer lugar donde es donde está Pedro ¿sabe por qué? ¿sabe lo que Jesús le está dando a Pedro? Pedro papito el evangelio no se trata de que el hombre me estaba persiguiendo a mí sino que yo lo estaba persiguiendo a él el evangelio no se trata de cuánto tú me estabas buscando a mí sino de cuánto yo te estaba buscando a ti Pedro entiéndete por última vez entiéndete que el evangelio no se trata de cuánto tú me buscas sino de lo busco que yo te sigo a ti no se trata de cuánto tú me amas a mí sino cuánto yo te amo a ti no se trata de cuánto tú me persigues a mí sino cuánto yo te persigo y le dices cuántas veces cuántas veces lo había negado Pedro cuántas veces te dije que lo que pasó fue la ley de la reversión cuántas veces lo negó cuánta gente se convirtió en el primer mensaje de Pedro tres mil tres mil tres mil tres mil tres mil usted no lo acaba de entender te voy a revertir las cosas tú me negaste tres veces y cuando prediques vas a convertir a tres mil almas porque tu pecado nunca va a ser más grande que la gracia de Dios en ti cuando tú prediques tres veces me negaste tres mil personas te voy a dar por el error que me cometiste te voy a dar tres mil tres mil personas se convirtieron Pedro 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 mi amor tú sabes que te amo Pedro Pedro no es de Pedro desde Simón me amas ya le fui convencido tú sabes todas las cosas sabes lo que punto número dos Pedro 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 quiero revelar el traidor en ti para luego revelar el pastor en ti porque después que él le dice que lo traicionó le dice pastore a mis ovejas Pedro yo revelo el traidor para luego revelar el pastor porque tú nunca puedes pastorear a gente que tú no sabes que te puede traicionar y que en esta frente de él es el pastor de los sí sí revelame que eres el traidor para luego yo revelar que eres el pastor porque el pastor pastorea los que los aman como también los odia como Simón te ahogas en las aguas pero como Pedro tus sombras sanan a los enfermos como Simón lo fallas y lo niegas tres veces pero como Pedro lo predica y ocho mil personas son salvas como Simón le fallaste pero como Pedro sigue siendo la iglesia como Simón eres débil pero como Pedro eres fuerte como Simón eres un fracaso pero como en Pedro tienes un futuro como en Simón hay muchas debilidades pero en tu Pedro hay muchas habilidades dile a tu vecino hoy se muere tu Simón pero resucita tu Pedro hoy se muere tu Simón pero resucita tu Pedro hoy se muere el débil resucita el fuerte hoy se muere la tristeza resucita la alegría hoy se muere el dolor pastor hoy tú vas hoy tú vas a hacer un análisis de tu liderazgo y vas a ver a cuantos Pedro tú has empoderado y a cuantos Simones tú has amado porque para lograr que Pedro se ha usado tienes que haber pasado por el Simón débil Dios nunca usa gente que un día no fueron débil el verdadero es aquel que identifica no a Pedro sino a Simón eres esto pero todavía cargas esto sé que tienes una debilidad pero hay una gracia en ti cuando tú hablas yo sé que te hace falta tu familia profeta pero cuando tú abres la boca el infierno se estremece yo sé que tus hijos te necesitan en tu casa pero hay naciones que están clamando por aviamiento y necesitan estar allí yo sé que puedo levantar a otro pero lo quiero hacer contigo flaquito débil que no estaba supuesto ni caminar ni hablar lo quiero hacer contigo quiero hacerlo contigo yo sé que yo puedo levantar a otro pero decidí usarte a ti la pregunta es llorarás por tu Simón o te fortalecerás en tu Pedro yo ahora dos porque mientras más Dios usa mi Pedro más me da conciencia de mi Simón mientras más Dios me usa en habilidades más recuerdo lo débil que soy bendita gracia que conociendo mi debilidad todavía puse en mí la gracia de ser habilitado para las naciones dile a tu vecino no importa tu Simón hoy sale tu Pedro hoy sécate las lágrimas sécate el llanto sécate el dolor sécate la traición sécate de todo lo que viviste sécate de todo lo que pasó en el año pasado porque hoy Pedro va a salir fuera y le vas a poder contar a las mujeres yo también fui esclava de decisiones malas yo también te traicionaron a mí también me lastimaron pero hoy te digo soy Pedro soy Pedro soy Pedro yo declaro que cuando vuelvan a buscar a tu Simón se encuentre con el Pedro que cuando le toquen la puerta a Simón Pedro diga ¿qué pasó? que cuando le toquen la puerta a tu debilidad salgas tú profetizándole así dice el Señor que cuando vuelvan a encontrar lo que hiciste le diga el Señor dice que en siete días y van a decir Dios mío ¿de dónde tú saliste? es que un día fui débil en la noche profetizo eso no te pierdas pero esta palabra te está profetizado ven esta noche con una expectativa pero yo quiero orar por toda la gente que en algún momento se ha sentido débil por toda la gente que en el preciso momento dice voy a enganchar los guantes ya no pastoreo más Dios mío